El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, encabezó la inauguración del primer taller denominado Fortaleciendo Compromisos con las Empresas para asegurar la inserción laboral de los beneficiarios del programa Jóvenes Productivos. El encuentro tuvo como objetivo explicar a los empresarios participantes los beneficios que tienen la contratación de jóvenes capacitados por este programa social del Ministerio de Trabajo, además de comprometer a estas organizaciones a desarrollar un trabajo en conjunto con jóvenes productivos a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de cientos de jóvenes de escasos recursos económicos de diferentes partes del país. Lo que pasa a veces en nuestro país es que mucha gente no puede entrar a esa demanda laboral por falta de certificación, por falta de capacidad. Los capacitamos y lo que buscamos es que esos jóvenes que capacitamos se inserten en el mercado laboral, se inserten en sus empresas. Para eso es el propósito de la reunión, aparte de hablar del Centro de Empleo. Froilán Ollo Sajón ingresó a trabajar como promotor de ventas de una conocida empresa telefónica luego de recibir la capacitación para la inserción laboral del programa Jóvenes Productivos. Ha pasado más de un año desde entonces, él se mantiene trabajando en la empresa y hasta ha logrado ascender de puesto. Froilán fue uno de los que compartió su experiencia con jóvenes productivos. Después de haberme ya certificado, me encontré en la capacidad de poder enfrentarme al mundo laboral, me encontraba completamente capaz. Actualmente me encuentro trabajando como asesor de ventas de Telefonía Entel, empecé como promotor. Actualmente ya me encuentro ocupando el cargo de asesor de ventas, del cual estoy completamente agradecido al programa y a los empresarios que nos vienen apoyando en este caso al lograr nuestros objetivos como ser humano. Los participantes también escucharon el testimonio de Manuel Bartra, gerente de recursos humanos de Bakery International, empresa panificadora del grupo Wong, en la que trabajan más de 10 jóvenes capacitados por Jóvenes Productivos.